Vamos a ver a Alambiel con su programa flamenco. El gran esperado se dejó querer en el europeo. Ayer falló. El programa libre preparado intensamente durante el verano con Antonio Najarro y Salomé Guadarrama. Estuvo en Madrid durante mucho tiempo. Con música de Vicente Amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quítelo 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!